Buenas tardes amigos, soy Bernardo Cruz y os doy la bienvenida al capítulo 40 del curso de Arduino de Bernardo Cruz. Este capítulo lo vamos a dedicar a un componente que puede resultar muy útil para casa. Se trata del sensor de movimiento por infrarrojos PIR-HCSR501. Os podéis imaginar las aplicaciones que puede tener un sensor de movimiento, son infinitas. Yo conozco a personas que se han hecho alarmas para casa, pero que muy efectivas. Quizá el proyecto de la alarma es uno de los más representativos para un componente como este. Tengo un amigo también que se ha construido su propio avisador para la puerta de su tienda. Y cuando entra un cliente, detecta la entrada y toca un pitidito para avisar que ha llegado alguien. En fin, las prestaciones que nos puede dar este pequeño pero utilísimo componente, como digo, son infinitas. Y bien, ¿qué es esto de PIR? P-I-R es lo primero que me preguntan siempre que vemos un componente de este tipo por primera vez. PIR son las siglas de PASIV o PASIVE y R, infrarrojos. Es un componente pasivo que funciona por infrarrojos. Hay muchos aparatos en nuestra vida cotidiana que funcionan mediante rayos infrarrojos, como puede ser el mando a distancia de un televisor y de, bueno, muchos otros aparatos. Nos vamos a centrar en qué es esto de PASIVO. PASIVO es que no emite señal alguna. No dispara rayos infrarrojos. No es el sensor el que trabaja. Muy al contrario, él está ahí quietecito esperando recibir esos rayos infrarrojos. Y de esta forma, recibiendo rayos infrarrojos, sabe si hay movimiento delante. ¿Cómo es esto? Todos los cuerpos, todos los objetos, todos los seres vivos, la materia en sí, emite radiación electromagnética en forma de rayos infrarrojos. Y esto es por la temperatura. Cuanta más temperatura tiene un cuerpo, mayor radiación infrarroja emite. Esto convierte a este componente en un sensor apto generalmente para la detección del movimiento de personas o animales. Es decir, es un componente especializado, por decirlo así, más en la detección de seres vivos que en objetos inanimados. Lógicamente, un ser vivo emite muchísimo más calor que un objeto inanimado. Pero también los detecta. Bien, pues vamos a ver primero de qué se compone y luego veremos también un detalle muy importante que me preguntan mucho y con muchísima razón. Este módulo dispone de un sensor piroeléctrico, cubierto por una cúpula formada por lentes Fresnel. El sensor está debajo de dicha cúpula y como su nombre indica, piro es un prefijo que proviene del griego y significa fuego. Vamos a interpretarlo como calor, en este caso, eléctrico. Piro eléctrico. Según esto podemos entender o intuir que se está refiriendo a que convierte calor en electricidad. Y efectivamente es así como funciona. De todas formas, esto no es exacto. Es muy similar. Convierte los rayos infrarrojos que recibe, gracias al calor que emiten los cuerpos, en impulsos eléctricos. Y lógicamente, con esos impulsos, pues ya puede enviar la señal al controlador Arduino. En definitiva, puede poner ya a funcionar todo su sistema para avisarnos de que hay un objeto. La cúpula formada por esas pequeñas lentes Fresnel tiene el cometido de recibir esos rayos infrarrojos en un área, o mejor dicho, a lo largo de un área de un arco de 110 grados. Y debido a la disposición de todas las lentes que componen la cúpula, dirigir cada uno de los rayos infrarrojos, sea cual sea la lente que lo está recibiendo, dirigirlo directamente al centro del componente. Es decir, al sensor piroeléctrico. Lo reciba por donde lo reciba, la lente está siempre dirigida al sensor. Como estáis viendo en este gráfico, el rayo infrarrojo puede venir de cualquier dirección, pero siempre va a incidir en una pequeña lente Fresnel, que va a ser la encargada de desviar el rayo y mandarlo directo al sensor piroeléctrico. Ese es el motivo del por qué esta cúpula semicircular está formada por tantas lentes, de esta forma que parece que es un adorno, parece que es estética, parece incluso caprichosa, para darle un aspecto, pues no sé, quizá futurista, pero no, tiene su fundamento. Estas lentes Fresnel se usan mucho en faros, en faros para navegación en las costas. El nombre Fresnel no es un capricho, no es ninguna rareza, es simplemente el apellido del físico francés que las inventó. Bien, pues vamos a esa pregunta del millón de euros, que es la que os comentaba antes que me hacían y con mucha razón. ¿Qué tiene que ver el calor con el movimiento? ¿Por qué detecta este aparatito movimiento a través de calor? Es decir, una estancia puede estar vacía, pero calefactada. Entonces, claro, yo no quiero que suene una alarma si, por ejemplo, el termostato dispara la calefacción por la noche, para que cuando lleguemos al día siguiente esté la estancia calentita. Bien, pues aquí está el fundamento de este sensor, la forma en que trabaja, la forma en que funciona este pequeño pero apasionante componente. Mirad, este sensor no se dispara cuando detecta calor. Eso sería un detector de calor, de la misma manera que un detector de humedad, un detector de gas, un detector. De hecho, uno puede ponerse delante mismo del sensor y lógicamente el sensor captaría la radiación infrarroja emanada por nuestro cuerpo, por el calor de nuestro cuerpo. Entonces, ¿se activaría el sensor? No. Si estamos quietos, el sensor no se activa. ¿Cómo es esto entonces? ¿En qué consiste la cosa? Vamos a verlo. Esto es muy, muy interesante. El sensor PIR, el modulito que estáis viendo en la imagen, el sensor piroeléctrico que está dentro de la cúpula de lentes, consta de dos elementos detectores. Y lo que hace reaccionar al sensor es la diferencia de calor, de recepción, mejor dicho, de rayos infrarrojos, que pueda haber entre ambos. Es decir, la señal diferencial. Mientras los dos estén recibiendo los mismos rayos infrarrojos, no se va a poner en marcha. No hay señal diferencial que haga reaccionar al PIR, al sensor piroeléctrico. Sin embargo, si tal y como vemos en este gráfico, un cuerpo atraviesa los dos elementos, vamos a imaginar que es un ser vivo, una persona que se está moviendo, un intruso, entonces al entrar en la zona de detección primero llega a uno de los dos elementos del sensor. Y en ese preciso momento es cuando este elemento de los dos que contiene el módulo está recibiendo, está percibiendo mayor radiación que este otro. Pues esa señal diferencial, esa diferencia de recepción de rayos infrarrojos, es la que haría reaccionar al sensor. Así es como funciona. Así es como detecta el movimiento este sensor HCSR501. Fascinante, ¿verdad? Daos cuenta de que estamos hablando de una porción de tiempo pequeñísima, pero suficiente para que el sensor se active y haga saltar la alarma. Ya os digo que es el proyecto estrella en que se usa este fascinante componente. Bueno, pues antes de verlo funcionar, vamos a ver un poco las características técnicas del PIR HCSR501. Puede detectar objetos hasta 7 metros de distancia. Podemos calibrarlo, eso ya lo veremos después, para que esos 7 metros, que quizás son demasiados y no necesitemos tanta amplitud, pues se reduzcan a 3. Como veis, este sensor es totalmente apto para un patio de una casa, un patio relativamente grande, una gran zona de paso o una gran estancia. El voltaje de funcionamiento estaría entre los 5 y 12 voltios. Consume menos de un miliamperio. Esto quiere decir que alimentado, por ejemplo, con una pila de 9 voltios duraría una eternidad. Puede operar en temperaturas desde menos 15 grados, atención, hasta 70 grados centígrados. Esto lo hace totalmente apto para, como he dicho antes, patios al aire libre, espacios abiertos, sin ningún problema de temperaturas. Y bueno, en principio las características técnicas son estas. Hay muchas más, pero las que nos interesan son estas. Ahora vamos a ver las varias opciones que tenemos en cuanto a la calibración para dejar el dispositivo a nuestro gusto. En la imagen vemos dos potenciómetros en la parte inferior de la placa sobre la que está montado el PIR y la cúpula de lentes. El que tenéis a vuestra derecha sirve para especificar la distancia de trabajo. Girado totalmente a la izquierda, dispondremos de esos 7 metros de alcance. Y llevándolo a tope a la derecha, el radio de acción será de 3 metros. Si lo ponemos en el medio, que es su posición por defecto, tendremos el radio de acción establecido entre 3 y 7 metros, aproximadamente 5 metros. Tened en cuenta que es tan pequeño el recorrido del potenciómetro y tanta la distancia que manejamos, 7 metros, que unas décimas de milímetro, ojo, hablo de décimas de milímetro, un ligerísimo movimiento del potenciómetro puede suponer perfectamente una variación de medio metro, un metro en la calibración. El potenciómetro de la izquierda de la pantalla es el regulador de tiempo de acción del sensor, con un mínimo de 3 segundos, estando totalmente girado a la izquierda, que es su posición por defecto, y un máximo de 5 minutos, si lo ponemos a tope a la derecha. Y lo mismo os digo, es tanto el rango de tiempo, de 3 segundos a 5 minutos, que una leve diferencia en el potenciómetro de, como digo, unas décimas de milímetro, puede suponer muchos segundos. Para calibrar correctamente este potenciómetro hay que ir probando el tiempo de acción. Lógicamente, si queremos 3 minutos y medio, no podemos pretender con un destornillador dar con la posición exacta del potenciómetro. Hay que ir haciendo pruebas hasta dar con ese tiempo. Os explico qué es exactamente este detalle del tiempo. Habéis visto en los lavabos de restaurantes, cafeterías, centros comerciales, estaciones, aeropuertos, que entramos y automáticamente se enciende la luz. Seguro que sí. Obviamente, esto se hace con este exacto mismo sistema, con un sensor de movimiento. A veces, incluso, nos ha pasado que nos estamos lavando las manos, estamos muy quietecitos y se nos apaga la luz. Entonces, tenemos que movernos un poco para que se vuelva a encender, para que se vuelva a crear otro evento. Vamos a llamarle evento a la detección de un movimiento. Y ese nuevo movimiento que hacemos da lugar a otro evento, a otra detección, y hace que se vuelva a encender la luz y permanezca encendida el tiempo para el cual esté programada. Este tiempo que permanece encendida la luz está generalmente entre los 60 segundos. Pues bien, este es el tiempo que programamos con este potenciómetro. Y como os he dicho, va de 3 segundos a 5 minutos. Para este ejercicio, lo vamos a dejar girado totalmente hacia la izquierda, para que el tiempo de actividad sean esos 3 segundos, que es el establecido como mínimo, y que es el que viene además por defecto. Y por último, como elemento de calibración, tenemos un jumper, un puente, con 3 terminales y 2 posiciones. La posición L, la que estamos viendo en el gráfico en la izquierda, es la de una sola activación. Y la posición H, la de la derecha, es para que se active tantas veces como detecciones haga. Como podréis suponer, L y H corresponde a Low y High. El terminal del medio sería el común a ambos. Vamos a ver en qué consiste esto exactamente. En modo Low, o una única activación, que es el que viene por defecto, cuando el sensor detecta movimiento, es decir, cuando se da un evento, se activa según el tiempo establecido. Pongamos que es un minuto, que esté sonando un alarma un minuto, que se encienda una luz durante un minuto, en fin, lo que queramos. Mantendría el componente asociado activo durante un minuto, como hemos visto en el ejemplo de los lavabos. Y de hecho, así es como funciona realmente en este caso. Los sensores de movimiento de los lavabos están en modo de una única detección. Si durante esos 60 segundos, una vez que entramos al lavabo, se dan más eventos, que lógicamente se van a dar, porque obviamente nos estamos moviendo y no estamos solos, hay más gente, entonces todos esos eventos que se estén dando durante esos 60 segundos, no se van a considerar. El sensor no los va a tener en cuenta. Vamos a ver esto con un ejemplo. El lavabo está vacío. Entramos y se enciende la luz. Y estamos 58 segundos moviéndonos. El sensor no hace caso a los eventos. Ignora las detecciones de movimiento, porque tiene que cumplir su ciclo de 60 segundos. Bien, pues a falta de sólo 2 segundos, si nos quedamos quietos, cuando pasen, la luz se va a apagar. Porque se ha terminado el ciclo de activación. Para generar un nuevo ciclo, tiene que darse un nuevo evento. El sensor tiene que detectar nuevo movimiento. Entonces, si nos movemos, se vuelve a encender la luz y otros 60 segundos. Así funciona low, la posición por defecto, la de una sola activación. Vamos ahora al caso 2, al modo de detecciones o eventos repetitivos. En este modo, cada movimiento detectado generará un nuevo tiempo de activación. Vamos a ver el ejemplo de nuevo. Entramos al lavabo. La luz se enciende y se activa durante 60 segundos. Durante ese minuto, cada vez que el sensor detecte un movimiento, se creará un nuevo tiempo de activación que se sumará al que ya hay. Con lo cual, si pasamos al lavabo y estamos moviéndonos los 60 segundos, que es lo normal, cada movimiento detectado suma otros 60 segundos. Los agrega al tiempo que ya hay. Como podréis suponer, cuando salgamos del lavabo, habrá acumulado un montón de tiempo. Y la luz se quedará encendida muchísimo tiempo. Sinceramente, no se me ocurre un ejemplo en el que el modo de detección repetitiva o de eventos repetitivos pueda ser útil. Yo, la verdad, os agradecería que si se os ocurre un ejemplo práctico, un ejemplo útil en el cual podamos aplicar esta modalidad de detección, lo dejáis en los comentarios porque creo que puede resultar bastante interesante. En cualquier caso, esto es muy importante, en cualquier caso, sea cual sea el modo de detección, el sensor permanece inactivo durante un tiempo entre detección y detección. Entonces, después de cada evento, el sensor, vamos a decir entre comillas, necesita tomarse un descanso de 3 segundos hasta ponerse otra vez operativo en posición de detectar nuevo movimiento, nuevo evento. Bien, y por último, vamos a mencionar un dato que en muchos data sheets nos indican que cuando encendemos el sensor, necesita un minuto para inicializarse. Tiempo durante el cual no se recibirán eventos, no habrá detecciones o habrá detecciones falsas. Pero no es un minuto, no es un minuto. En 10-15 segundos, según mi experiencia, este sensor está listo para operar. Bien, pues visto todo esto, ya podemos pasar a nuestro ejercicio. Vamos a hacer en Tinkercad un ejercicio muy sencillo que luego veremos funcionando en protoboard. Activaremos una alarma cuando haya movimiento. Vamos allá. Bien, como el código es sencillísimo y el montaje de los componentes todavía lo es más, ya os lo presento hecho. Como veis, he colocado el terminal de tierra del sensor al GND de Arduino, potencia a 5 voltios de Arduino y la señal al pin digital 4. Solo destacar que el terminal señal del sensor es de salida, porque por ahí el sensor da los datos, envía los datos, que son recibidos por Arduino a través de su pin digital 4. Por lo tanto, obviamente, dicho pin tiene que ser de entrada. He puesto una chicharra, un chivato, un altavocito, un piezo eléctrico, como queramos llamarle, conectado por su terminal negativo a GND de Arduino y por su positivo al pin digital de salida 10. Por ese pin, Arduino mandará la señal que activará el altavoz o lo apagará en base a lo que deteste el sensor PIR y que vendrá determinado por la entrada digital 4. Como veis, más fácil, imposible. Este capítulo lo he dedicado más a conocer este componente que a programarlo, porque su programación no tiene dificultad alguna. Vamos al código. En Voice Setup definimos los dos pines digitales, el 4 de entrada y el 10 de salida. Está todo especificado en los comentarios para una total claridad. Y en Voice Loop he puesto un comentario más detallado que explica todo el proceso. Si la lectura del pin 4 arroja un 1, un Hike, activado, es porque se ha detectado movimiento. En este caso, activamos el pin 10 y la chicharra suena durante un segundo. En caso contrario, Else, desactivamos el pin 10. Bien, pues aquí lo comprobamos con una sentencia IF. Si la lectura del pin digital 4 es alta, es Hike, es porque ha habido un evento, una detección. Así que activamos el pin digital 10, que hará que suene la alarma durante el tiempo que tengamos configurado nuestro sensor, que será el mínimo, 3 segundos, durante los cuales no se podrán dar más eventos, como hemos visto antes. Tampoco en los siguientes 3 segundos, una vez que termine el tiempo del ciclo de activación, porque como hemos visto antes, necesita 3 segundos para, de alguna manera, reiniciarse, ponerse de nuevo operativo. Pero eso lo veremos ahora en la protoboard, porque aquí en Tinkercad no funciona igual, aunque sea el mismo componente. Aquí el tiempo de funcionamiento es un segundo, quizá unas décimas más. Pero bueno, nos servirá para ver funcionar el sensor y para ver el código. Vamos a meter el código, iniciamos la simulación y clicamos en el sensor para activar la zona de detección. Ahora entramos y salimos y vemos que la alarma se queda sonando durante todo su ciclo, que como os he dicho aquí es de un segundo, unas décimas más, 1,2, 1,5. Vamos a comprobarlo con el tiempo de simulación. Vamos a entrar cuando esté a punto de cumplirse un segundo. Ahora, y nos salimos. Y como veis, el zumbador sigue funcionando alrededor de 1,2, 1,5 segundos. Ahí lo tenéis. Bien, pues ese es el fundamento de este componente. Completar el ciclo. De manera que en un ejemplo real de una alarma, al detectar un intruso con una sola detección, que se daría en una décima de segundo, el intruso ya no puede hacer nada, solo huir. Ya que la alarma no pararía de sonar durante 10, 15, 20, 30 minutos el tiempo programado para que estuviese sonando. O lo que se hace en la realidad, sonar de manera indefinida hasta que alguien vaya al lugar y la detenga introduciendo una contraseña o la detenga remotamente. Pero entonces ya estaría la policía de por medio. En fin, que la alarma hace su función perfectamente. Bien, pues vamos a ver este ejercicio en la protoboard. Bien, pues tenemos el esquema conectado conforme lo hemos visto en Tinkercad. La chicharra en el sitio exacto donde la hemos puesto. Y la única diferencia es que tenemos el sensor de movimiento conectado sin la protoboard. Aquí tenemos los tres pines y tenemos que conectarlo con un cable que nos podemos hacer crimpándolo con conectores Dupont sin ningún problema. A la entrada 4, digital 4 y bueno, alimentación positivo-negativo y este a la salida digital 10. Bueno, pues vamos a conectarlo al USB. Vamos a alimentarlo. Bien, ese pitido quiere decir que se está reiniciando. Normalmente lo hace al principio. Como sabemos, según el datasheet necesita un minuto para reiniciarse. En 15-20 segundos, incluso en menos, lo tenemos ya operativo. De hecho, ya está. Vamos a comprobar. ¿Veis? Ha detectado un movimiento y ha sonado 3 segundos. Tenemos que dejar otros 3 segundos que se restablezca y vuelva a estar operativo. 1, 2, 3. ¿Veis? Son 3 segundos. Eso lo podemos configurar, como ya hemos visto, en el propio sensor. Dejamos 3 segundos. 1, 2, 3. Muy bien, pues este es el funcionamiento. Como veis, esto es una auténtica pasada. Esto se coloca. Aquí ya me va a sonar porque lo estoy moviendo. Voy a desconectarlo y os explico. Lo normal, os decía, es colocarlo en la parte superior de una habitación y mirando hacia abajo. De manera que el cono que sale de 110 grados abarque también el suelo. Si lo ponemos así, se puede quedar hasta aquí. Y así. Los 7 metros terminarían, por ejemplo, aquí y dejaría todo este espacio que podría ser, pues, medio metro, 80 centímetros, no sé. Depende de cómo lo pongamos. Y una persona, si esto es una alarma, un intruso, podría entrar tumbado sin ser detectado. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que está apuntando al suelo. Lo mejor, sin duda, es en el techo y en la entrada. De manera que tenemos un círculo de 110 grados de detección. Con lo cual, esto estando a 7 metros, en el techo a 7 metros, la circunferencia llegaría perfectamente al suelo y el abarque sería muchísimo. Porque 7 metros, 110 grados, podríamos hacer una fórmula rápida, un cálculo rápido, para ver el diámetro del círculo. No lo vamos a hacer, lógicamente, pero sería un diámetro de una circunferencia bastante grande. Bueno amigos, pues este es el funcionamiento del sensor de movimiento HC-SR501. Una auténtica pasada que viene en todos los kits de LWU, el básico, el intermedio, el avanzado, el avanzado plus. Viene también en el paquete 37 en 1, son 37 sensores y la verdad que viene bastante completo. Y bueno, para terminar, no quiero dejar de mostraros esto. Antes hemos estado viendo los potenciómetros. Este hemos dicho que estando hacia la izquierda totalmente, está en 7 metros y hacia la derecha en 3 metros. Y este es el tiempo de activación del componente asociado, en este caso la chicharra. Si lo tengo totalmente hacia la izquierda, como es el caso y como viene por defecto, el componente asociado va a estar funcionando 3 segundos. Si lo movemos totalmente hacia la derecha va a estar 5 minutos. Pero claro, este recorrido es tan corto que como lo pongo yo por ejemplo en 3 minutos y medio, pues la única opción que tengo es ponerlo por donde crea que es, hacer una prueba, calcular el tiempo de sonido en este caso de la chicharra y si es 3 minutos y cuarto, pues le doy un pelín más y vuelvo a comprobar. Es la única forma porque obviamente esto así a ojo no se podría hacer. Y amigos, este capítulo lo damos por terminado. Espero que os haya gustado, espero que os haya resultado interesante, que os pueda resultar útil. La verdad que esto ya es un proyecto que podemos hacer en casa, meterlo todo en una cajita, en la puerta de una tienda como lo tiene un amigo mío que se lo ha hecho él. Bueno, pues este ejercicio os lo dejo en los comentarios del vídeo. Todo esto lo podéis adquirir en la tienda de Amazon del canal. Si compráis algo pues os agradecería que usaseis la tienda de Amazon del canal. Compréis lo que compréis, simplemente entrando con el enlace de la tienda de Amazon del canal podéis comprar lo que queráis pero ya se considera que la compra está hecha a través de nuestra tienda. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias a todos, a todas, un fuerte abrazo desde España y hasta el siguiente. ¡Hasta luego!